valentina tres palacios una hermosa mujer que quería comerse el mundo y que iba muy bien en la vida pero quería más y más en poco tiempo y eso la hizo cometer terribles errores que le cobraron la vida y que la vida le puso en su camino a un tipo que no soporta los rechazos y acabó con su futuro y su vida como si de una cosa o de un juguete que no quiere compartir con nadie se tratara el tipo la veía como su propiedad pero nunca logró dominarla por completo y eso lo llenó de odio como sabemos el diablo es puerco como dice el padre de betty la fea john paulos vivía en eeuu y desde ahí se comunicaba con valentina tres palacios y no era que estuviera con ella a menudo y según lo que he leído pasaban los meses sin que el tipo se viera con valentina y tal vez por eso la falta de un macho de pecho peludo es que valentina permitió la entrada de otro hombre a su vida y ese sería un terrible error que le costaría la vida pues ella jugó a que sabía jugar y nunca la descubriría y se equivocó ella pensó que si llegaban a descubrirla determinarían y ya pero no las cosas fueron más allá las declaraciones del amante de valentina tres palacios continúan y ahora ha dado más detalles de su relación con valentina y suelen ser algo distinta a las que dio su mejor amiga pues según ella se conocieron en noviembre del 2022 y por las declaraciones del hombre parece que fue mucho antes al parecer valentina no le contaba todo a su mejor amiga silvana núñez en una de estas declaraciones a la fiscalía santiago luna bonilla el empresario con el que salía desde octubre de 2022 reveló que en la última conversación que tuvieron por whatsapp la cual no finalizó en buenos términos igualmente detalló que ellos ya habían salido durante un año y tres meses o sea llevaban una relación incluso desde antes de que conociera con john poblos y ella siguió y siguió y siguió pero en enero de 2022 se habían separado durante este lapso poco o nada supo de ella hasta que por medio de las redes sociales volvieron a hablar por instagram tras las preguntas de los investigadores santiago detalló las últimas conversaciones que tuvo con ella el proyecto de la dj para mudarse a un apartamento sus proyectos personales y la relación con un estadounidense cuyo nombre y rostro nunca conoció igualmente detalló lo que consideró como engaños y mentiras por parte de valentina y las dudas que tenía tuve una sospecha y fue cuando se operó cuando salí con ella fue después de haberse operado pero si le pregunté ella me decía que cobraba sus toques a 300 o 400 mil pesos en bogotá ya cuando salía de bogotá pues le pagaban más ella me dijo que había ahorrado y que con eso se había mandado a operar obviamente era mentira pues esa fue una de las operaciones que le pagó john poblos y el que la estrenó fue santiago luna no supe de dónde sacó el dinero para operarse y también el celular que tenía ya que tenía un iphone de los últimos que son costosísimos yo era consciente que ella pagaba muchas cosas en su casa pero como no había hablado en casi un año entonces pensé que tal vez le estaba yendo muy bien por lo visto él sospechaba y hacía cuentas mentales rápidas que no le cuadraban mantenía a la familia operaciones celular como de 10 millones de pesos y eso que santiago no habla del viaje a aruba que le patrocinó john poblos sin él saberlo el miércoles 18 y el jueves 19 de enero del 2023 santiago y valentina estuvieron todo el tiempo juntos incluso ella pasó la noche con él sin embargo todo cambió con la llegada de john poblos a bogotá ese día recuerda la dj estuvo ausente y en más de una oportunidad rechazó las llamadas reiteradas que ingresaban a su celular y que interrumpían la música que ponía en el carro el día viernes que estábamos a 20 de enero ella me dice que va a ir por su trasteo que le va a dejar todo a la mamá y que sólo se va a ir a recoger en el carro y pide un transporte para su casa por el celular ahí hablamos por asa y me dice ya termino de empacar todo y saqué muchas cosas que no me pongo para no llevar tanta cosa las manifestaciones de ayuda de santiago no fueron de buen recibo por parte de la dj quien por lo que declaró nunca le dijo toda la verdad en esa conversación quedaron que el lunes le iba a mostrar el apartamento cuando estuviera todo organizado tras las preguntas santiago sobre los detalles de la mudanza la joven de 23 años solamente atinó a decir que con su gata por eso quiero otro gato no bebé aunque de pronto silvana viene a vivir a bogotá unos meses y se quede conmigo el mensaje que él le envió el viernes 20 de enero a las 11 58 de la noche sobre el trasteo fue respondido el sábado 21 de escueta manera buenos días bebé que tenga un excelente día esta evasiva molestó a santiago la situación empeoró cuando vio una historia de ella en instagram era un vídeo en un carro con el gringo y en la parte de atrás unas bolsas le dice al gringo di hola para mi mamá y ahí como que muestra las bolsas de atrás posteriormente ella publicó una fotografía en un restaurante le preguntó con quién estás ya que se me hizo raro que fuera a cenar a solas o con sus amigas y no mostrar a sus amigas como usualmente lo hacía ella me contesta que tú sí puedes salir con amigos y yo no ella primero me dijo mentiras y eso me lo confirmó silvana acerca que se iba para barranquilla a vivir valentina me dijo dos veces que iba a vivir cerca al parque de la 93 primero me indicó que iba a vivir con unas amigas después me dijo que iba a vivir sola que por eso estaba buscando un gato y que silvana se iba a quedar unos meses con ella y así termina esta trágica historia o declaraciones del ex amante de valentina tres palacios que nunca quiso soltar y mire por eso pasó lo que pasó prácticamente tenía una doble vida una con john paulos y otra con santiago luna y ninguno de los dos sabía del otro hasta que john paulos contrató el detective privado